¿Qué tal, aprendeemprendedores? Vamos a hablar hoy del miedo y del peligro. Mucha gente me comenta, bueno, Diego, mira, la verdad es que me encantaría emprender, pero tengo miedo a lo que podría ocurrir. Vale. Para tener miedo sobre algo, vamos a sentar un poco las bases. Primero tienes que saber el peligro que acarrea, pues, tener ese miedo. Si ese miedo es exagerado, si ese miedo no es tan grande como debería ser. Entonces, cuando tú analizas una situación a la que te vas a enfrentar, o a una persona a la que te vas a enfrentar, o a un animal, ¿no? O lo que sea lo que te vayas a enfrentar, tienes que haber hecho un estudio detallado sobre el peligro real, un estudio objetivo sobre lo que va a acarrear enfrentarse a esa persona o a ese objetivo, o a lo que sea. Vale. Tiene que ser un estudio con una serie de bases. De hecho, hay miles de estudios para analizar el peligro sobre cualquier cosa. Y, de hecho, hay tablas y hay múltiples formas de hacerlo de una manera objetiva. Siempre va a haber un punto subjetivo, pero de una manera correcta y adecuada. Bien, una vez que analices ese peligro, imaginemos, vamos a ponerlo en una valoración numérica, del 1 al 10, un 5, ¿no? Conforme ni es demasiado peligroso, ni es muy poco peligroso. A raíz de eso, tú lo que tienes que hacer es someterte al miedo. ¿Por qué? Porque el miedo lo que va a hacer es motivarte de una manera para atacar a ese peligro. Es decir, si el peligro es de un nivel 5, tú te tienes que motivar de una manera X, es decir, más superior, o sea, superior a ese 5, teniendo un miedo de un nivel 7 o de un nivel 8. Pero un miedo que sea efectivo para ti, un miedo que puedas utilizar a tu favor. Es decir, si el peligro es de un nivel 5, tú lo que tienes que tener es un miedo del nivel 6, del nivel 7, del nivel 8, tienes que tener un miedo superior a ese nivel de peligro y aplicarlo, y aplicarlo de una manera positiva para ti. Por ejemplo, si tú te vas a enfrentar a alguien cuyo peligro es un nivel 6, ¿no? Tú lo que tienes es que tener, obviamente te va a saltar inherentemente, te va a saltar el miedo, pero tú ese miedo tienes que controlarlo a un nivel determinado, para no tener un miedo excesivo sobre ese peligro, ni un miedo inferior sobre ese peligro, ¿vale? Una vez que ecualizas ese miedo, lo que tienes es que utilizarlo para entrenar, para prepararte, para trabajarte lo máximo posible, y además que te dé fuerza en el momento en el que te estás enfrentando ese peligro. Ya no solamente en el previo, sino en el mismo momento. Vale, cuando, independientemente del resultado de la confrontación, cuando te enfrentas a ese peligro, te vas a dar cuenta en el mismo instante, y además posteriormente, digámoslo de una manera coloquial, que tampoco ha sido para tanto. ¿Por qué? Porque te has preparado para ello. Te has preparado para ello. Si tenéis dudas sobre esto, me podéis preguntar en Instante, Facebook, LinkedIn, yo resuelvo todas las dudas. A ver, yo esto lo entiendo de una manera muy práctica. En la vida me he enfrentado a muchas cosas, he salido derrotado en algunas, he salido victorioso en otras, pero me he dado cuenta de cómo poder ecualizar esos miedos, de que muchas veces el miedo te ayuda en muchísimas cosas, en muchísimas situaciones que tú en un primer momento veías exageradamente negativas, es decir, tu miedo era exorbitado en relación a lo que te ibas a enfrentar, y también me ha enseñado a que muchas veces debería tener más miedo de ciertas cosas, porque el peligro es más grande de lo que yo podía asimilar, ¿no? Y ahora, pues con el tiempo, cada vez te equivocas menos, obviamente te sigues equivocando, pero has aprendido primero a realizar un estudio del peligro, y después, con datos, con experiencia, con múltiples KPIs, como digo yo, y después saber qué miedo tienes que, qué nivel de miedo tienes que poner por encima de ese peligro para poder enfrentarlo con garantías. Y además de eso, hacerlo, utilizarlo para ti. ¿Por qué? Porque muchas veces ese miedo, aunque tú sepas ecualizarlo, aunque tú sepas qué tipo de peligro es, qué nivel de peligro tiene, aunque tú sepas qué nivel de miedo tienes que tener ante ese peligro, muchas veces ese miedo la gente no sabe utilizarlo a su favor, y se esconde en un agujero paralizándose, sin enfrentar las cosas. De ahí vienen, pues, todos los traumas de mayor, porque no le entraste en la discoteca a esa chica que te gustaba, porque no enfrentaste una situación con una persona con la que tenías que haberlo enfrentado, porque no saliste de tu trabajo de toda la vida, porque tenías miedo de, bueno, de la incertidumbre, que, bueno, que no sabes cuándo, que te va a ocurrir cuándo, cuándo, bueno, haces autónomo, mogollón de miedos que no has sabido enfrentar, cuando, en teoría, tendrías que haberlos enfrentado, porque el peligro era relativamente pequeño, y, al no saber medirlo, pues, te has quedado, o incluso sabiéndolo medir, te has quedado metido en tu habitación, e incluso muchas veces sabiendo lo que te podía acontecer en el futuro, de traumas, de amargura, de insatisfacción, de frustración, te has quedado ahí metido, y, bueno, pues, con las consiguientes partes negativas que van a aflorar en tu vida día tras día debido a esta falta de decisión. Así que, aprende emprendedores, no me enrollo más, y aprender del miedo, aprender del peligro, aprender de la vida, y que sepáis, en líneas generales, que, bueno, que las cosas por las que tenemos miedo en esta sociedad tan acomodada y tan aburguesada no son para tanto. ¡Un abrazo a todos!